Tuvieron muchas quejas ahorita aquí en esta colonia en la ampliación de la Unidad Nacional, entonces yo le pedí a Adolfo que nos acompañara a darle solución a ese tipo de quejas que estaban ahorita. Y hay una excelente coordinación entre Comapa y el Ayuntamiento. Y se trajo su equipo, Adolfo, a ver la problemática que existe para inmediatamente darle solución aquí en la ampliación de la Unidad Nacional. Están apoyando obras públicas. Les aviso a los vecinos que muy pronto van a haber solucionado su problema aquí en la ampliación de la Unidad Nacional. Este es el resultado, porque es una obra costosa. Sí, pero también le estamos diciendo a Comapa que no nada más le vamos a cargar el muertito a Comapa, como le decía Adolfo. Simplemente nosotros también podemos cooperar con maquinaria, con mano de obra. Sabemos la problemática que tiene Comapa en la zona conurbada. Y para presurarnos, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos también dispuestos a hacer equipo con ellos para solucionar lo más rápido posible esta demanda ciudadana.